El PSOE Plantear una ruptura entre el PSC y el PSOE hubiera sido simplemente una locura. Se puede revisar nuestra relación, pero no para romperla, sino para reforzarla. Porque no voy a hacer apaños ni pactos extraños por arriba. Estoy convencido de que mi proyecto de unidad y de renovación del socialismo exigente tiene el apoyo mayoritario de los militantes socialistas y, por lo tanto, habrá una papeleta con mi nombre para que la militancia pueda elegir con absoluta libertad el día de las primarias. He venido a Cataluña a participar en este foro, pero también a estar con mis compañeros y compañeras socialistas, a presentar mi candidatura, pero también a decirles a mis compañeros que no están solos, que les vamos a apoyar en la búsqueda de una solución razonable a esta sin razón que estamos viviendo. He venido a Cataluña para decir que lo que pasa aquí nos afecta a todos y a todas y que los socialistas de toda España vamos a dejarnos la piel por buscar una solución política y una solución legal. He venido para decir que no vamos a dejar solos a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que están viendo con pavor el choque de trenes y que ese choque se acerca cada vez más sin poder hacer nada. Ya sé que no me preguntan por el Comité Federal, pero el Comité Federal fue un drama desgarrador para cualquier militante socialista que haya depositado su vida en el fondo, en el Partido Socialista. Yo creo que si el Partido Socialista, obrero español, defiende una España federal, debe defender un partido federal. Si reconocemos a los territorios competencias para adoptar decisiones, ¿cómo no vamos a reconocer dentro del partido a nuestros compañeros del PSC las competencias que le corresponden para adoptar sus propias decisiones? Cuando he sido yo secretario general de los socialistas vascos, los socialistas vascos hemos decidido los pactos y los acuerdos. Siempre que nos supongan una locura que rompe absolutamente nada, pues es que es lógico. Es lógico, los pactos siempre tienen que tener un para qué, no un con quién. Muchas gracias y buenos días.